Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional. Un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¡Cuán grande es Dios! Y todos lograrán, ¡cuán grande es Dios! ¡Cuán gran regreso, cántale! ¡Cuán gran regreso, todos lo verán! ¡Cuán gran regreso, váyanme a tu nombre! ¡Tu nombre sobre todo es! Tu eres digno de alabar Y mi ser dirá cuán gran eres tú. Mi nombre sobre todo es tu destino de alabar y mi ser dirá cuán gran eres tú. Mi nombre sobre todo es tu destino de alabar y mi ser dirá cuán gran eres tú. Mi nombre sobre todo es tu destino de alabar y mi ser dirá cuán gran eres tú. Mi nombre sobre todo es tu destino de alabar y mi ser dirá cuán gran eres tú. Y todos lo verán cuán gran eres tú. Y todos lo verán cuán gran eres tú. El verdadero, el rey de reyes y señor de señores. Cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todos lo verán cuán grande eres tú. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es tiempo, es tiempo de alabanza. Es tiempo de glorificar al Padre. Es tiempo de glorificar al Hijo. No hay nada más hermoso que reconocer que hay un Dios que es grande y soberano. La humanidad, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande, cuán grande. Y todos lo verán cuán grande. De Dios 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 Dios De Dios De Dios Dios De Dios Dios De 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 Dios Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Dios De 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 Dios Dios De Dios Dios De Dios De Dios De Dios De Dios